Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este video les compartiré un impactante testimonio de los científicos de la Brigada Médica Italiana que estuvieron en Međugorje para verificar el fenómeno de las apariciones de la Virgen María en la década de los 80. Las conclusiones y resultados de estos estudios son sorprendentes y descartan toda posibilidad de engaño o fraude. En este contenido les he traído los testimonios en primera persona de los médicos que estuvieron allí y dan su versión profesional de lo que encontraron en Međugorje. Estas referencias fueron tomadas y traducidas de un documental histórico sobre Međugorje realizado por Marcello de Estefano en los años 80, uno de los documentales que mejor retratan la historia de las apariciones de la Virgen de Međugorje. Agradezco que puedan darle me gusta al video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Las apariciones de la Virgen de Međugorje, a diferencia de otras advocaciones, han ocurrido en un periodo en el que la medicina y la ciencia cuentan con muchos adelantos para poder verificar la veracidad de estos fenómenos. Y es por eso que las apariciones de la Reina de la Paz se han convertido en el fenómeno místico más estudiado y mejor documentado en la historia de las apariciones de la Virgen María. Desde el inicio de las apariciones, al menos tres brigadas médicas, en especial una italiana proveniente de Milán, ha examinado y verificado las manifestaciones de los fenómenos que se dice ocurren en Međugorje y lo han hecho a través del contacto directo con los videntes y con personal calificado. Dentro de este gran elenco de especialistas, en estas brigadas han habido psicólogos, psiquiatras, médicos, fisiólogos, neurofisiólogos, neurofarmacólogos y otros expertos en el uso técnico de los instrumentos. Uno de los aspectos que primero empezaron a verificar los científicos fue la simultaneidad, darse cuenta como todos estos videntes entraban en éstasis con una precisión cronométrica y sin ningún tipo de estímulo exterior aparente. Al momento en el que aparentemente la Virgen María se hace presente, los videntes caen en éstasis y las oraciones que estaban refiriendo en voz alta cesan y empiezan simplemente a manifestarlas, moviendo sus labios. Lo más sorprendente de esto es que, a través del estudio del diafragma, se puede verificar que ellos están haciendo la fuerza correspondiente desde el diafragma para emitir voz, pero esta voz es inaudible, por alguna razón desconocida. Y a pesar que el diafragma está emitiendo la presión correspondiente a un intento de diálogo, y los labios se están moviendo como si estuvieran murmurando una oración, las cuerdas vocales se encuentran activas, pero no emiten sonido. Es como si la voz de los videntes simplemente desapareciera. Y luego de esto, cuando está terminando el éstasis, de repente la voz nuevamente se vuelve audible en todos los videntes de forma simultánea, y todos dicen, que estás en el cielo, casi como si alguien que ignoramos o no vemos, hubiese empezado diciendo, Padre nuestro. Y al final del éstasis, todos los videntes de forma simultánea levantan levemente la cabeza, como queriendo enfocar algo que no vemos, algún elemento exterior, que en ese momento se eleva y se va. A continuación, les daré y traduciré al español los testimonios de los médicos que hicieron parte de la brigada italiana que estuvo interactuando con los videntes de Medjugorje y pudieron verificar todos estos fenómenos a través de equipos médicos de alta tecnología. Con respecto a los éstasis y las experiencias místicas que manifestaban los videntes de Medjugorje, se le preguntó al doctor Luca Poli, neurólogo de la brigada italiana, que fue a Medjugorje lo siguiente, Dr. Luca, ¿los muchachos pueden estar sufriendo algún tipo de delirio en estas supuestas manifestaciones o éstasis místicos? Y el doctor Poli respondió, esta hipótesis de una posible alucinación está completamente excluida. Porque no hay ningún delirio, los muchachos han manifestado una total normalidad psíquica. Ellos han sido frecuentados, estudiados y entrevistados por numerosos psiquiatras, de entre los cuales había muchos científicos que no tenían ningún tipo de inclinación favorable o frente a este fenómeno. Por lo tanto, todo fue bastante objetivo. Durante los primeros años, tengo conocimiento que hubo psiquiatras de aquí, de este lugar, que ya se aproximaron a los muchachos y no encontraron ningún tipo de inconsistencia. Ahora, posteriormente, han llegado psiquiatras de todo el mundo a evaluar a los muchachos y ninguno ha podido constatar algún tipo de delirio o alucinación. La conducta, el comportamiento, la actitud psíquica de estos muchachos es absolutamente normal. Aquí hay manifestaciones que nada tienen que ver con delirios psicóticos o experiencias que no sean comunes a una salud psíquica. Y uno de los aspectos que más excluye cualquier falsedad en estos eventos es la sincronía que manifiestan todos estos muchachos en el momento en el que aparentemente aparece la Virgen María. Yo personalmente he atendido a estos muchachos, estos videntes de Mechugorje, y especialmente guardo una relación de proximidad, casi que de amistad, con dos de estos videntes, que son María Pavlovich y Jacob Cholo. Y en esta interacción con ellos todo ha sido absolutamente normal. Son muchachos neurológicamente funcionales, sin ningún tipo de perturbación. En ocasiones he pasado hasta 15 días aquí en Mechugorje para evaluar estos fenómenos y he estado con Jacob y con María, y realmente debo resaltar que más allá de ser jóvenes normales, tienen un grado de lucidez y comprensión de las cosas bastante característico. Y me sorprende su capacidad para poder administrar a esta masa de peregrinos que viene día a día aquí a Mechugorje. De hecho, tienen una habilidad especial que habla de una normalidad o de salud psíquica. Son personas que manifiestan plenitud, lucidez, y son personas que a simple vista se nota que están muy felices. A continuación, el doctor Luigi Frigerio, quien también hacía parte de la brigada italiana, que estuvo en Mechugorje en el año 1985, verificando los fenómenos que allí sucedieron, da el siguiente testimonio. Nosotros éramos 10 médicos provenientes de Milán, de Italia. Vinimos en compañía de un ingeniero electrónico para que nos asistiera en toda la instrumentalización en todos los aspectos técnicos que íbamos a implementar en esta brigada. Y pudimos constatar, o por lo menos verificar, durante 172 segundos continuos, tres ocasiones de éstasis de los videntes. En esa ocasión habían tres videntes, quienes eran María Pavlovich, Iván Dragicevic y Jakob Cholok. Nuestro grupo de 10 científicos se subdividió en tres pequeños grupos para poder aproximarnos a cada uno de los tres videntes, y estuvimos allí en contacto con ellos antes, durante y después de las experiencias de éstasis. El primer grupo lo encabezaba el doctor Mauricio Santilli, que es neurofarmacólogo de la Universidad de Milán. Estudió el momento de los éstasis desde el punto de vista de la extensión cornearia. También utilizó instrumentos para medir el grado de sensibilidad periférica al dolor que experimentaban los videntes, a través de la inducción de un estímulo dolorífico térmico a 50 grados. Este estímulo dolorífico se aplicaba más que todo en los dedos o extremidades y en la parte inferior del globo ocular. Y de esta experimentación surgieron resultados sorprendentes. Por ejemplo, nos dimos cuenta que durante el periodo de éstasis, los videntes aumentaban un 700% su umbral del dolor. Lo cual podríamos traducir como que durante los éstasis, los videntes son prácticamente inmunes al dolor. También analizamos a través de la estesiometría corneal. Verificamos la sensibilidad en la córnea de los videntes de Medjugorje antes, durante y después del éstasis. Pudimos verificar que antes y después de los éstasis, los videntes de Medjugorje tenían una sensibilidad en su córnea absolutamente normal. Bastaba con una ligera presión para que el reflejo de parpadear se hiciera efectivo. En cambio, nos sorprendió mucho que durante el éstasis, cuando se le aplicaba bastante presión en la córnea a los muchachos, estos ni siquiera espabilaban o parpadeaban. Nosotros como brigada médica, a partir de estas primeras aproximaciones científicas o primeros exámenes, pudimos concluir preliminarmente de que estaba descartado cualquier tipo de engaño. No hay fraude ni simulación en estas manifestaciones. A nivel cerebral, yo he podido estar allí durante las mediciones encefalográficas a los videntes de Medjugorje durante los periodos de éstasis. Y este rastreo se hizo antes, durante y después de los fenómenos estáticos o de referencia psíquica. Y de estas mediciones hemos podido darnos cuenta y sorprendernos con que lo que más se manifiesta durante la actividad cerebral de estos videntes es la sincronización. Y es que al mismo tiempo, todos, sin estar en una aparente comunicación directa, empiezan a mutar las ondas cerebrales de beta a un estado alfa. Aclaremos que una persona cuya frecuencia cerebral está en estado beta es una persona que está en un estado natural de vigilia, una persona que está atenta a su entorno y una persona que es consciente plenamente. Por otro lado, el estado alfa es un estado de frecuencia cerebral mucho más relajado. Son ondas cerebrales de mayor amplitud y menos frecuencia. Es como si las millones de neuronas de la corteza cerebral pudieran desenvolverse de una forma mucho más sincronizada. Y esto induce a una actitud relajada o un estado de reposo en la persona. Lo sorprendente de esto con relación a las experiencias místicas de los videntes de Medjugorje es que todos pasan de beta a alfa de manera sincrónica justamente en el momento en que empieza la experiencia estática o de éstasis. Tan grande es la sincronía que tenemos los estudios por ejemplo realizados al mismo tiempo al vidente Iván y a María y en el estudio o la muestra encefalográfica del resultado, ambos entraron al mismo tiempo en éstasis con una precisión prácticamente de cronómetro. Y esta precisión tan absoluta solamente da cuenta que este cambio neurofisiológico en María y en Iván se debe a un fenómeno que parte de un estímulo externo que no sabemos qué es. Pero que ellos refieren es la Virgen María. Algo que es invisible para todos los que estamos allí, pero para ellos los que entran en éstasis es algo tan real que condiciona la función cerebral. Esta alteración de la neurobiología de los videntes en lapsos de tiempo tan extremos es prácticamente imposible. Y no se pueden explicar científicamente porque la precisión que hay a nivel de sinapsis entre las neuronas es realmente inconcebible. Y aquí queda excluida cualquier autosugestión por parte de los videntes porque la respuesta al estímulo externo que desconocemos y que induce el estado de éstasis a los videntes es tan precisa, es tan exacta, que es imposible que humanamente podamos detonarla a voluntad. Los casos de hipnosis pueden tener su efecto en las personas con tiempos prolongados y variables de individuo a individuo, pero de ninguna manera se comparan con estos momentos tan veloces desde el punto de vista de la respuesta del cerebro. Y mucho menos manifiestan la sincronía que sí se puede verificar aquí en los éstasis de los videntes de Mechugorje. Otras verificaciones que resultaron muy interesantes en nuestra brigada de evaluación de las manifestaciones de Mechugorje fueron las realizadas por el Dr. Magnelli, que es un neurofisiólogo también proveniente de Milán. Este doctor pudo verificar que durante los periodos de éstasis el flujo sanguíneo se reducía en un 70% hacia las extremidades de los videntes. Este aspecto da cuenta de algo muy llamativo, y es que parece ser que durante el éstasis los videntes experimentan un aumento de su frecuencia cardíaca, un estímulo que pueden experimentar a partir de la experiencia psíquica que están viviendo. Es decir, es como si estuviesen emocionados durante esa experiencia. Este dato se complementa con el análisis de la pupilometría cuando se mide la extensión o cierre de la pupila, y nos dimos cuenta que durante los éstasis los videntes extienden un 30% más el tamaño de su pupila, y esto no obedece a estímulos lumínicos exteriores, sino a una experiencia psíquica que ellos están viviendo. Y estos hechos son clara evidencia de que los videntes de Mechugorje manifiestan durante el éstasis una clara estimulación sensorial de corte psicológico en el aparato ortosimpático. Y como neurólogo, les aclaro o les explico que el sistema nervioso ortosimpático, así al igual que el sistema neurovegetativo, no es posible estimularlo de manera consciente. Por lo tanto, no son producto de la voluntad de los videntes. Y por otro lado, los resultados del estudio psicogalvanométrico también han arrojado interesantes conclusiones. Por ejemplo, la resistencia eléctrico-cutánea en una persona da cuenta que en efecto es un elemento exterior o un estímulo exterior el que está induciendo ciertas respuestas. Con estos estudios del Dr. Magnelli, que podríamos decir de una forma jocosa, usó una máquina de la verdad a través de todos los instrumentos que dispuso para esta verificación, a través de estos estudios se ha podido verificar que en efecto los videntes de Medjugorje durante el proceso o periodo de éstasis es como si no estuvieran en concordancia con el mundo que los rodea. Es decir, no reaccionan o no tienen un efecto producto de una causa natural del entorno exterior, sino que están absortos en una experiencia completamente fuera de este mundo. O dicho de otras palabras, hemos podido verificar y constatar que estos muchachos estaban realmente en éstasis. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.